Hola amigo y amigas, el gobierno de la Comunidad de Madrid está retirando los médicos del Centro de Salud Diabrantes. Por otro lado quiero trasladar también mi apoyo y mi reconocimiento al profesional sanitario. 30.000 personas quedan sin su centro de referencia y son obligados a desplazarse a otros barrios para ser atendidos. Es un duro golpe que rompe el delicado tejido que une a médicos y vecinos y empobrece al barrio en su conjunto. Quizás en algunos lugares la gente se resignaría a no tener una asistencia médica accesible, se mudaría de barrio o contratarían un seguro de salud privado. Pero aquí los vecinos han salido a la calle para pedir que vuelvan los médicos. Se están concentrando delante del centro en la avenida de Abrantes 55, los jueves a las 6 y media. Hoy les ha pasado a los vecinos de Abrantes, pero si no paramos esto seguirá pasando en otros centros de salud, en ambulatorios y en hospitales. Por una sanidad pública, universal y de calidad queremos médicos en el Centro de Salud Diabrantes.